No todo lo que ves en la cámara, en el video, es lo que es, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, mucha gente ha visto el crecimiento, ¿tú lo viste? De San Diego a Los Ángeles, de un bochito a un Mercedes-Benz de más de 100 mil dólares. O sea, es algo que yo nunca pensé que iba a poder hacerlo. De una torre, de un grandam a un Tesla que se abre las puertas para arriba y para abajo. O sea, ese tipo de cosas ve la gente. Y dicen, estos güeyes están haciendo un chingo de feria porque están vendiendo pallets. O porque están vendiendo carros. Entonces, cuando mis amigos me hablan para decirme, eh, güey, pues quiero información de cómo le estás haciendo con lo de los pallets, güey. ¿Qué onda? Vendeme uno. Porque yo también quiero. Yo sé que ellos me están hablando, con todo respeto, que se merecen los que me han contactado. ¿Me están hablando? Incluyéndote. Incluyéndote. Sí, la gente. Con todo respeto, vecino. Qué bueno que me hiciste esta pregunta. Sí, y fíjate que también te dije yo. Me llamó mucha atención la energía y la manera que están haciendo las cosas. Porque te dije, pues yo sé que el producto, pues es el producto, pero lo que yo quiero saber, yo quiero inyectarme de... Y por eso es que estás aquí ahorita. Todavía, si no, te hubiera bateado desde el principio. Pero sabes que no hay una mercancía. O sí está, pero no puedo. Pero no. Que a veces lo hemos hecho con amistades. Y se lo compartí, le digo, ¿por qué no se los va? Pero antes de que me vaya esto, no se los comparto porque sé que vienen con la idea equivocada. Creen que el valor es el producto. Lo que nos ha traído a este punto ahorita, al tener un videógrafo atrás, a que Raúl esté aquí, a que tú... No son las liquidaciones, no son los pales, no son la mercancía. Ahí está la rescatación. No es eso. ¿Sabes qué es? Es lo que tú no miras. Que son esos momentos que escucho los audiolibros. Que escucho los... Estas personas que hablan. Es el dormirme tarde. Y sé que eso no lo vas a decir. Gracias, Raúl. Gracias, amor. Sé que eso... Quisiera... Quisiera que no se me fuera esto que te quiero compartir. Porque esto es lo más importante de esta entrevista. El de que no es la mercancía lo que nos ha llevado esto. Lo que nos ha llevado a donde estamos y el por qué no comparto con mis compas la mercancía. Porque sé que van a llegar con un palet y si les sale una licuadora mala, van a pensar que uno le está vendiendo algo malo. O se les va a derrumbar si les sale una mala mercancía. O si les sale un mal carro, van a decir, no, me chingaron y esto. Y que la mayoría de las veces nosotros no tenemos control sobre lo que te va a salir. Pero entonces nosotros no negamos eso. Le ayuda por eso. Lo ayudamos porque vienes de entrada preguntando la pregunta equivocada. No es la mercancía. Pregúntame qué es lo que has escuchado. ¿Cuáles son los problemas que has tenido que evadir para poder lograr esto? La mercancía se los he repetido muchas veces en los videos. Es tan solo la cherry arriba. Es un vínculo. Es una manera de que, güey, voltea. Mira, aquí también se puede. Pero en realidad lo que nos ha dado el éxito es la perseverancia. Las desveladas. El entender que hay cuatro estaciones en la vida, güey, que hay altas y bajas. No nomás entenderlo, pero aceptarlo. Porque una cosa es entender algo y otra cosa es aceptarlo. Una cosa es entender que tu marido te es infiel y otra cosa es aceptar que tu marido te es infiel. ¿Sí me entiendes? O sea, son dos cosas muy diferentes. Yo siempre lo digo en la subasta. O sea, entiendan los términos y condiciones, pero también acepte que si el carro se le madrea al salir de la subasta y se le parten dos, el dueño quiere que se lleve las dos partes. Entonces, es la manera que yo miro. Entonces, es por eso que niego, me os traigo de compartirles la mercancía. Yo prefiero venderte un boleto de un Mastermind que venderte una paleta. Oh, claro, por supuesto. Te lo juro. ¿Eres mi amigo? Sí, eres mi amigo, exactamente. Yo prefiero decirte, hey, mejor, vente un Mastermind, paga $1,500 dólares. Que me compres un par y no te vas a llevar nada de mercancía. Lo único que te vas a llevar va a ser información. Pero sabemos que esto va a revolucionar tu vida. Exactamente. Así que una mercancía a lo mejor se te estanca y termina sin venderla y ahí va a terminar en tu carajo. Una mercancía no te hace tiempo. O sea, me refiero de que puedes venderla, pero a lo mejor si no estás realmente conectado, apasionado y encendido en la compra y la venta, porque me ha tocado mucho. El día de ayer atendimos a una pareja de una señora que fue la primera vez que iba a distribuir. Y el esposo le estaba diciendo, pues, vamos a ver cómo te va. O sea, por eso yo dije yo, Dios mío, la señora no solamente tiene que pasar por los obstáculos personales, pero tiene que pasar por el obstáculo del esposo que la está presionando de que si no te va bien, agárrate porque, ¿verdad? Entonces yo le traté de dar, tú estabas ahí la motivación para que digo, hey, tú tienes que saber lo que quieres. Entonces muchas veces pasa uno tantos obstáculos y que dices, vas, comienzas un negocio y no sabes realmente hacia dónde vas. Si tú quieres comenzar un negocio y no sabes a dónde vas, no sabes qué visión tienes, no compres mercancía. No inviertas, no tienes tu dinero, no nos regales tu dinero. Si tú no tienes tu visión clara, no nos regales, no queremos tu dinero. Más bien, invierte ese dinero y vente un mastermind con nosotros. Y déjanos ayudarte a guiar tu visión y decir, ¿sabe qué, señora? Usted lo que necesita no es vender mercancía, usted lo que necesita es hacer un blog. Déjame te ayudo y déjame te enseño, déjame te guío cómo es que usted puede compartir su vida. Todo ese conocimiento que usted tiene, no tiene que invertir en la mercancía. Esa palabra que dijiste sobre ese concepto de active capital, yo nunca lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho. Esos son los filósofos, no soy yo, ¿eh, Bernal? Es mi creador y son los audios que he escuchado. ¿Y quieres un ejemplo de cómo tú...? Active capital, pero al principio del primer año es un poquito difícil porque no tienes mucho, te pagas el 10%. Si ganas mil dólares a la semana, pues te tocan 100 bolas a la semana para ti. Y ese dinero, eventualmente, al año, pues vas a decir, ¿cuánto...? Si ganas mil dólares a la semana, pues ¿cuánto puedes ahorrar si te pagas el 10%? Pues hay 52 semanas en el año, ¿no? ¿Cierto o falso? 52. Entonces vas a tener 5200 dólares. Fácil, ¿no? O sea, hay que ser bueno para los números también. Pues para que te vaya bien los números hay que ser bueno para los números. 52 semanas son 100 bolas. Entonces el primer año tienes seguro que vas a ganar, vas a ahorrar tus, 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 tus esclavos. Vas a tener 5200 dólares. Si ganas mil dólares a la semana y te pagas tu el 10%, son 100 bolas de los 100. ¿Estamos bien? Ok. Ya después de ese año que tú tienes 5200 dólares en base a tu trabajo, que tú trabajaste por él, ya tienes esclavos, ¿verdad? Ok, es tiempo. Se le llama ActiveCamp, pero en realidad los esclavos van a tener hijos que también van a ser tus esclavitos. Ok. Entonces, cuando tus esclavos, esos son los 5200 dólares, los pones a trabajar, pues van a tener ingresos para atrás. Le puedes prestar un dinero a Raúl, le puedes invertir en unos carros, puedes invertir en unos pallets. Sin dejar de trabajar en lo que tú te dedicas o que le cuentes este dinero, tú sigues trabajando y generando tu 70% y tu ingreso normal. Pero ahorita estamos trabajando en el ActiveCamp, ¿verdad? Me estás preguntando, entonces empiezan a tener hijos esos, empiezas a poner ese dinero a trabajar por ti. Ese es el ejemplo del ActiveCapital. El ActiveCapital quiere decir un dinero que tú tienes aparte, que lo pones a trabajar por ti y que no requiere tu supervisión. Ese es el ActiveCapital, algo que te da un blue chips, comprar Bitcoin y dejarlo ahí que crezca solito. Comprar una propiedad, ¿verdad? Eso es ActiveCapital, sin que tú tengas que hacer algo, como estar haciendo un hoyo, picando, haciendo clocking o algo, que te está generando a través del tiempo activo. ¿Eso se puede relacionar con Passive Income? Passive Income es un poquito diferente. Passive Income es como el residual income, algo que haces hoy y te siguen pagando, aunque no lo sigas haciendo. Usualmente los actores les pagan de esa manera, los que están en multinivel les pagan de esa manera, los que están en ACN, en Aerolife, que ofrecen un servicio, tienen una pérdida contigo y en base a que sigues comprando, se le llama residual income. No estás manteniendo dinero. Y esa es una manera muy buena de hacer dinero, ¿verdad? Al principio es difícil porque tienes poquitos, poquitos, poquitos comisiones que te llegan. O reclutados. Reclutados, pero como va pasando el tiempo, pues el residual income se puede convertir en algo bien pesado, como nos pasa en YouTube y Facebook, que nos da dinero, ya nomás en base a las vistas que estamos teniendo. Sin tener que salir a trabajar, aunque nos encanta salir a trabajar. Hoy salimos temprano, el primero que sale de la casa es Raúl, él es el encargado de la bodega allá. Le damos la confianza de que él corra todo el negocio allá, aunque a veces es un poco pesado, pero él sabe que ese negocio no se corre solo. Y que no es nuestra entrada principal. No es nuestra entrada principal y que afuera nosotros tenemos, aunque a veces no vamos tanto al negocio, con Raúl ahí, porque él está ahí más que nada, porque le tenemos esa confianza, se ha ganado esa confianza. Porque es familia, pues no a cualquier persona también se le da esa confianza. Afuera, hay otras cosas que están pasando que él no las podría resolver. Él tiene que estar allí adentro. Entonces, muchas veces puede ser un poquito como raro, pero solamente las personas en ese otro nivel saben que se ocupa un colocador, se ocupa un rematador y se ocupa un líbero. El rematador no hace todo. Aquella persona que dice, es que yo hago todo y no me ayudan. Ese güey es un pinche raro, la neta, el que se queja de esos. Esos se le llaman the whiners. Te voy a platicar la historia del perro en la ferretería. A ver, vamos a escuchar. Llegó un señor a la ferretería y tenían un perro San Bernardo. Y el pinche perro estaba ahí echado. Se quejaba el pinche perro. Llega un cliente y le dice, oiga, ¿qué onda con su perro? ¿Por qué hace esos pinches sonidos? Ese perro, ¿qué traes? ¿Me está viendo? ¿Me le estoy antojando o qué? No, el perro dice, no, el perro siempre hace eso. ¿Pero por qué hace eso? Dice, es que lo que pasa es que el güey se sentó en un clavo. Se sentó en un clavo y lo está lastimando. Y le dice, ¿y por qué no se mueve el pinche perro? Dice, porque no le está doliendo lo suficiente para que se mueva. Solamente le duele lo suficiente para quejarse el hijo de su chingada madre. Entonces hay muchos perros allá afuera que se la llevan quejando, güey. The whiners. And they will never move up in life because of their whine. Por sus pinches susus de que todo está en contra de ellos. Y no saben que lo que te pasa, no es lo que te pasa. Sino lo que haces de lo que te pasa. Entonces, pues yo trato de ser de esta manera. Las personas a veces dicen, las personas estoy un poco pesado. Pero las personas que saben jugar bien en un equipo, saben que no solamente está ahí. También afuera hay estrategias que están pasando. ¿Verdad? Afuera. Y muchas veces esas estrategias nadie las ve, ni los trabajadores dentro y se sienten solos. Pero atrás, es como nuestro creador. No lo ves. Pero lo sientes. Y muchos no creen en el creador. Dicen, no, si no lo veo, no lo creo. O la fe. Dicen, no, es que la fe, qué, güey, la fe. A mí no me hables de la fe. Pero la fe, te la voy a decir. Para que puedas entender la fe, cómo funciona. La fe funciona. No la puedes ver, pero te afecta, güey. Como la electricidad. La radiación, güey. Más que nada, la electricidad la puedes ver en un rayo. ¿Verdad? Esta electricidad. Pero la radiación, no la ves. No. Nomás. ¿Te afecta? Te afecta. El cáncer y la chingada, se te cae la piel. Pero no la ves, güey. Pero te afecta porque está ahí la radiación. Esa es la fe. La fe, no la puedes ver, pero te afecta a bueno o malo. Si tienes fe, dicen que hasta montañas pueden mover. Si tuvieras la fe del tamaño de un granito de mostaza. Eso yo no lo estoy diciendo. Es algo que está diciendo. Pero somos tan infeles. No, somos tan incrédulos. Incrédulos, güey. Que batallamos hasta con nosotros mismos. Infeles. Entonces, no seas un whiner. Don't be a whiner. Don't be a chicken there. Sé de esas personas de que, ok, me molestan un poquito sobres. Pues, me voy a mover porque no soy un árbol. Y si no estoy a gusto, me muevo luego, luego. Si me entiendes, too much thinking, too much analysis, create paralysis. Mucho análisis sobre las cosas, crear parálisis. Y hace rato dije que si cuál fue el error. Que fue un poquito sarcástico. Que si cuál fue el error que cometí. No fue a lo mejor arriesgarme tanto. Me considero una persona muy arriesgada. Muy arriesgada. Demasiado arriesgada. Que si me arriesgara un poquito más, tuviera más. Entre más me he arriesgado, más bien nos va. Entre menos security yo busque, mejor me va. We rather have adversity than security. Porque los que buscan seguridad son los que buscan el cheque ese que está ya seguro. La seguridad, wey, aunque por más seguro que tú estés. Yo te podría poner, podría poner al Raúl en el cuarto allá. Traerle tres meals al día. Tenerle su baño, sus toallitas. Que no le pegue el sol. Y cuidar a Raúl como si fuera un monito de porcelana ahí. El muñecazo. El muñecazo. El muñeco. De las tres veces H. ¿Verdad? Pero el mal le va a llegar, wey. No me importa que también yo lo cuide. Le va a llegar el mal. Así por más bien que yo lo cuide. Se va a hacer viejo. Le van a empezar a dar ruin. Rumas. Le van a... Un desmadre, wey. No importa que también lo cuide. So, since I already know that you gotta die to live this fucking world, para irte de este mundo te tienes que morir, wey. La neta. ¿Sí o no, chavo? Tú, Raúl. Saludos al chavo. Chavita. Chavita, te queremos mucho. Gracias por ser parte del equipo. ¿Sí o no, carnal? Te tienes que morir para salir. Muchas veces actuamos. No nos queremos morir, wey. Todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir, wey. ¿Sí me entiendes? La gente es muy rara. Pero los entiendo porque está cabrón. Y había otros dos personalidades que mencionaste, que dices de Weiner y había otros dos que mencionaron. Gracias. Gracias. Gracias.